y el conductor de este camión de carga colisionó la parte derecha de esta camioneta hilux luego que estuviera estacionado y quería retornar a la vía pero no se percató que la camioneta venía en su preferencia por varios minutos el tráfico en calle inmaculada estuvo detenido ya que ambos vehículos ocupaban el carril que el camión estaba ahí al orillado aquí a mano izquierda derecha y el otro venimos al carril de nosotros y cuando de frente salió el brother y no tiene ni retrovisor en el espejo para ver atrás a ver si viene un vehículo algo está saliendo de estar parqueado aquí para allá en ningún momento los minó en ningún momento si puedes ver casi a la puerta llegó ya que todos estábamos pasando cuando él salió de repente si solamente y le para toda la parte de él le digamos de la la puerta derecha puerta y parece que también la tijera la tocó para que está haciendo presión ahí va a ir a un arreglo con él porque dice que vos sos el dueño o va a esperar que dice la policía no vamos a ver qué dice la policía porque ese golpe es bastante caro y que te dice el conductor no no me echó nada el nombre el nombre de quien venía manejando de la mallorquín el camión no tenía retrovisor y el conductor de la camioneta fueron remitidos a la estación policial y así tratar de llegar a un arreglo para canal 5 de tele que habrá nada informó ángel martínez